Churri, qué placer ha sido compartir contigo mi vida, recorrer infinitos kilómetros llenos de aventuras, 13 años de amor y amistad incondicional. Hoy debo agradecerte por tu sinceridad, que aunque a veces es bastante cruda, es lo que me aterriza en la vida. Sin esa virtud, o lo que para otros podría ser tu defecto, para mí ha sido la inspiración y motivación para conseguir todo lo que tenemos y ser la persona que soy. Me entrego a ti este día de corazón para poder compartir mi vida contigo. Ambos escogimos estar juntos, pero por decisión propia. Y el día de hoy, uno mi vida a la tuya, no solo como tu marido, sino como tu mejor amigo, como tu amante, como tu confidente y sobre todo por el gran equipo que somos juntos. Eso es muy importante, porque aprendemos el uno del otro y crecemos mientras avanzamos. La realidad es que no hay palabras para describir el amor que siento por ti. Te lo demuestro todos los días, no solo con palabras, sino con hechos. Es verdadero, me enseñaste que sí es posible amar de verdad y siempre te lo voy a demostrar yo a ti. Hemos vivido muchas experiencias juntos y seguiremos cumpliendo sueños como en este momento lo estamos haciendo. Sabíamos que era lo que queríamos y aquí estamos, hoy presentes. Sigo comprometida en que seamos el mejor equipo, en luchar para construir nuestro futuro y nuestros sueños, en brindarte infinito amor, amor del bueno, del que nunca sobra. Y aunque esto que voy a decir es difícil, trataré de hacerte el hombre más feliz, muy feliz. Lo mejor siempre está por venir. La diversión es lo que siempre nos espera y nos ha caracterizado como relación y siempre lo hemos hecho. Y así como hoy, quiero que seamos solos sonrisos. Te amo y que sea para siempre. 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 Te amo y que sea para siempre.